El senador sin partido, Emilio Álvarez Icaza, presentó ante la Procuraduría General de la República, PGR, cuatro denuncias penales contra Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, por presuntos sobornos y transferencia ilegal de recursos, relacionados con la constructora española, Aleatica, antes OHL.Álvarez Icaza acusa al funcionario federal de desviar 3.600 millones de pesos a la campaña del ahora gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, por las concesiones de las autopistas federales a Mozocper o Teyatizapan a Tlacomulco. Acompañado por la diputada federal Lucía Riojas Martínez y Alfredo Figueroa, coordinador de la iniciativa Ahora, el exsecretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIT, aseguró que las denuncias se embarcan en el combate a la corrupción, y consideró que OHL es un caso emblemático en el tema. Política morena congela ley Taibo, Paco Ignacio se disculpa hay un gravísimo caso de corrupción. Este fenómeno de cómo se han utilizado las concesiones para pago de favores, se han utilizado las carreteras y en particular, el viaducto bicentenario y el circuito exterior mexiquense, que han generado a lo largo de 15 años un cochinito electoral senador Emilio Álvarez y Caza dijo que es un ciclo de poder, corrupción, elecciones y dinero y que hoy lleva que esta empresa, que está sustituyendo a OHL, quiera cobrarle al Estado de México 100 mil millones de pesos. Ese fenómeno de corrupción ha tenido el contubernio de autoridades de distintos niveles. Especifico que alrededor de 3.600 millones de pesos fueron destinados al Estado de México que maneja las carreteras que se llama SASCAEM, y que no han dado razón de ese dinero. Suponemos que se utilizaron en la campaña de Alfredo del Mazo, y queremos una investigación con toda claridad en la nueva fiscalía para que se vaya acabando la impunidad en México. También puso una demanda por presuntos sobornos que la referida empresa entregó a funcionarios del Estado de México para obtener concesiones. Política pide PRD y PRI que Taibo no sea ratificado en el C-Política llegan invitados especiales a la toma de posesión de AMLO.